Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Es martes 15 de diciembre del 2020 Como pueden ver ya ha llegado la aurora Este va a estar este evento hasta enero me parece Entonces miren aquí nos dice Regresa la aurora a la torre Lleva el espíritu de la aurora a los aliados de la última ciudad Mejora la nueva nave excepcional con efectos festivos personalizados Únete a la nueva celebración con regalos De regalos para obtener obsequios para toda la comunidad Visita el reverso y personaliza tu guardián Obtén el nuevo fusil de fusión, una nave excepcional y más regalos Entonces miren aquí hay también esta misión Dice la misión laxad vuestras garfas Ya está disponible Reúnete con la araña para ir con el cuervo En un viaje de descubrimiento a la zona muerta europea Y encontrar el propósito de su resurrección Entonces miren aquí ya hay dos cosas Para empezar ya tenemos esta misión de laxad que tenemos que venir con el cuervo Y ya se va a repetir en la zona muerta europea Aca Ahorita supongo que tengo que ir primero con el cuervo y ya se va a activar la misión Eso se los Bueno pues eso ya lo pueden checar más adelante Ahorita yo les voy a enseñar más de la aurora Vamos a ver que es lo que hay en la aurora Que es los contratos y todo Entonces vamos a viajar a la torre Para ver como nos va ahorita Este realmente no sé si va a haber alguna actividad Concerniente a la aurora Así como algún evento o algo Bueno de hecho si va a haber un evento De la comunidad pero me refiero Una actividad especial De la aurora Porque por ejemplo en la Ahora que fue el festival de las almas perdidas Estaba el bosque encantado infinito Que era su actividad Miren Ya una vez que llegamos Hay nieve ya en la torre Y están esas las bolitas Que salen de la ciudad Y entonces miren ya está adornado todo Y aquí está un árbol de Hielo Está cayendo la nieve Vamos a hablar con Eva Levante Miren Dice Bienvenido a la aurora guardián En esta época del año La ciudad se une para celebrar Y dar gracias por todo lo que tenemos ¿Qué sería una celebración sin algunas golosinas? No puedo prepararlas todas yo misma Así que te prestaré mi horno festivo Ah no Ah No puedo esperar a ver Que se te ocurre Creo que deberías comenzar Horneando un regalo Para nuestro querido Comandante Zavala Y entonces Igual vamos a tener el horno Como el año pasado Para hornear dulces Miren Aquí No me deja ver los contras Todo porque tengo que hacer Ya me aventaron una bola de De nieve Aquí Entonces déjenme Miren Tenemos que ir a las aventuras Y aquí tenemos Usa el horno festivo Para preparar un regalo Para el comandante Zavala Entonces Tenemos que poner aquí Los ingredientes Y ahí está Ya tenemos la La galleta Para Zavala Vamos a dársela Miren aquí está el caminito De nieve Entonces puedes caminar Por el camino O por la nieve Pues vamos a ver Vamos a dárselo a Zavala Dice La expresión de Zavala Es indescifrable Al aceptar las galletas Pero Asiente en reconocimiento De tu considerado regalo Se lo damos Y él nos da Vuelve Con Eva Levante Informale que Zavala Recibió su regalo Muy bien Ahora Vamos a regresar Con Eva Dice Le gustó a Zavala Su regalo Lo haya dicho O no Te aseguro Que le gustó Continúa entonces Difunde un poco De alegría Y descubrirás Son más ingredientes Y recetas En tus viajes Estoy segura De que encontrarás Lo que necesitas Para hacer regalos Para todos En tu lista Dice Feliz Aurora Hornear bocadillos Para las personas Que quieres Es una tradición De la Aurora Sé que pasas La mayor parte Del tiempo Con balas Y bombas Pero durante la Aurora Un puñado De pasas Puede ser Más importante Que una granada No le digas A Shax Que dije eso Ahora sé Que Amanda Prepara algo especial Para ti ¿Por qué no le llevas Una galleta Recién horneada? Estaría muy agradecida Y aquí tengo Todos los ingredientes Entonces Miren Ahora si ya nos aparecen Los contratos Que tenemos El de los dulces De regalo Que dice Hornear Deliciosos bocadillos En el horno Festivo De Eva Aquí tenemos Que hornear 25 Estos son Semanales Ya sea Este contrato Y este Entrega dulces Festivos Por todo el sistema Estos Se los tenemos Que entregar A los NPC Ahorita pues Vamos a Europa Y quizás le vamos A entregar A Variks Y a la desconocida En Nesus Y en todos Los que tienen MNPC Les vamos a entregar Dulces Miren ahí hay Una nueva actualización Carajo Bueno Déjenme Sigo con esto Tenemos Derrotar Combatientes Desdeñados Derrotar Vex Espada O remates Y aquí hay Contratos Adicionales Ya nos puede Tocar cualquier Reencontrato Entonces Listo Tenemos que ir Mira Hornear una galleta Espacial de chocolate Aceite cabal Más sabor nulo Y dásela a Amanda Aceite cabal Y sabor nulo Aceite cabal Sabor nulo Y ya Ah bueno La esencia De la aurora Ese es Como por defecto Este se lo vamos A dar a Amanda De acá Creo que es De las pocas veces En donde Interactuamos Con Amanda Holiday Porque pues Ella Tiene las naves Y los Este colibrís Pero al principio Del juego Ahorita realmente Ya no sirven Para nada Esos colibrís Ya tenemos Los mejores colibrís Y todo Entonces miren Ya aquí venimos Con Amanda Aquí también Está bien adornado Está bastante padre Vamos a hablar Con ella Amanda Olvida Limpiarse La grasa De las manos Antes de aceptar Las galletas Listo Dice Bueno Ella Bueno Ella nos va a dar La nave Exótica Miren Aquí está Dice Maldita sea Maldita sea Esperaba Que me trajeras Galletas Sé que es temprano Pero pensé Que podrías Conducir Algo más Festivo No es una belleza Toda tuya A cambio De echarle Una mano A Eva Con algo Me dijo Que siente Que parte Del espíritu De la aurora Dejó la torre No sorprende Después del año Que hemos tenido ¿Verdad? Ayudar a levantar El ánimo De la gente Mientras trabajo En algunas mejoras Para esta hermosa Nave que tienes Allí Todos tendremos La mejor aurora Que este lugar Jamás haya visto Ahí la verdad Se nos dio Una nave Exótica Dice Ahora tenemos Otra vez Que regresar Con Amanda Con Amanda Con Eva Vamos Aquí está Entonces Vamos a hablar Con Eva Dice A pesar De nuestras Decoraciones Estivas Es posible Que haya sentido Un vacío Hemos experimentado Pérdidas antes Pero recientemente Nos hemos enfrentado A enormes Dificultades Me temo Que este año Necesitamos El espíritu De la aurora Más que nunca Pero aunque El viento Sea frío El aire Sigue yendo Lleno de historias Levanta Los ánimos De los que te rodean Difunde La esperanza Amanda Se asegurará De que te Recompensen Bien por tus Esfuenzos Pero la verdad Pero la verdadera Recompensa Estará en la mirada De las personas Necesitadas Y aquí Nos da Otra aventura Dice Ahora Ahora si Tenemos Genera Espíritu De la aurora Hornea Una galleta De mantequilla Tradicional Mantequilla Poseída Y excelente Textura Y llévasela A Eva En la torre Pero esos Materiales No los tengo Verdad Es Mantequilla Poseída Y excelente Textura No miren Es decir No las tengo Los tengo que ganar Bueno Eso ya Lo pueden ir Viendo ustedes También Así que Voy a ir Dejando El video Bueno Esta parte De la aurora Aquí Espíritu De la aurora Generado Es Regalando Miren Y aquí Ya está Lo de La comunidad Junto a la comunidad Incrementa El espíritu De la aurora De la humanidad Hornea caramelos De espectros Muertos Y entregárselos A la araña O sea Esto lo tenemos Que hacer Con la araña Tenemos que Entregar Regalos A ella Para aumentar Esto Entonces Tenemos Dos aventuras Ya aquí Pero bueno Para ir terminando El video Vamos a ver Que es lo que Trae El Acá El Eververso De la aurora Bien Creo que Aquí está Lo mismo De todo Lo de la aurora Si miren Aquí está Para no verlo Allá Tenemos Los paquetes De De armaduras Por ejemplo Está esta Del titán Que está Bastante Padre Está la Del hechicero No Todas estas Son del titán No me deja Verlas Pero yo Tengo esta Del año Pasado El paquete De golpe Gélido De titanes Que yo creo Que es el que Voy a usar Porque No voy a Comprar Los nuevos Que están Bastante Padres Pero pues No Me alcanza Para uno Pero no Quiero comprarlos Nada más Por uno Y acá Tenemos Diseños Tenemos Este El creador De felicidad Que es un diseño De arma Para La monte Carlo Tenemos Repartidor De alegría Que es Para el Cenófago Tenemos Clima Turbulento Que tiene Una bola De esas De nieve Ahí está Este cuesta Mil De plata Y estos 700 Tenemos Este gesto Que es Amigo Congelado Este lo Tienes Que hacer Con otra Persona Hacer Un muñeco De nieve Ahí está Para hacer Un muñeco De nieve Con un Compañero Este cuesta 1200 De plata Todo esto Es de plata Por ahora Algunos Los van a estar Vendiendo Por polvo Ahorita Vamos a ver Si hay Algunos Aquí Tenemos La carcasa De Emberwick Tenía Una velita Tenemos Acá La carcasa Del ayudante Pequeño De Nomo Tenemos La carcasa Enredada Con luces Eran Con sus Lucecitas Tenemos La carcasa Cristalina Que es Un copo De nieve Todas Estas Cuestan 600 Tenemos Los vehículos Tenemos Quien Hace El regalo Y tenemos Este Prancer Polar Este cuesta 800 De plata Que mas Tenemos Tenemos Este vehículo El jubilo Móvil Un trineo Es un trineo Básicamente Tenemos Vórtice Polar Un oso Tenemos Carnicalo De alas Plateadas Esta nave Es la que Viene anunciada Yo pensé Que esta nave Es la que Teníamos que Obtener Pero no Es la que Nos dio Amanda Tenemos Este gesto Ho Ho HM Un pedazo De carbón Para ti Otro Para ti Vamos a Darle carbón A todo Mundo Tenemos Giro Agraciado Este es del año Pasado Creo que ya lo Tengo yo Si Aquí esta Ya lo tienes Allá abajo Te dice Tenemos Entrada Nevada Que este Igual ya lo Tengo Para entrar Como un muñequito De nieve Y este Entrada Dulce Este también Es del año Pasado Y eso es Todo lo que Hay ahorita En A mi Me interesan Estos dos Y por ahí Los gestos Esta carcasa También está Padre Entonces Ya veremos Que es lo Que venden Miren Aquí por ejemplo Este Lo tengo Incompleto Aquí me lo Venden Por 4800 O aquí Por 1200 De plata Este Ya lo Tengo Que es El paquete Gelido De titán Entonces Que es Lo que Yo voy A usar Ahorita En Esta Temporada Porque No me Va a Alcanzar Para Estos Ni Para Este Ni Para Este Entonces Miren Esto es Lo de La Temporada Y aquí Vamos a Ver Que Miren Por polvo Luminoso Tenemos El vehículo Vórtice Polar Que lo podemos Comprar Por 2500 Tenemos Buenas Nuevas La nave Que es del Año Pasado Por eso Por eso Salía En Los Productos De Antes Y ya La Tengo Igual Tenemos La Carcasa De Ember Week Tenemos Consigue Ese Pan Que Este Es del Año Pasado También Que Abre Es un Engrama Y Tiene Pan Que Se Cuesta 3250 Y Este 2850 Este Tenemos El Baile Reconfortante Tenemos Diversión Sobre Hielo Y Proyección De Cacao O sea De Chocolatito Bueno Que Más Tenemos Los Shaders Que Ya Los Tengo Todos Igual Esperanza De La Aurora Alegría De La Aurora Onda Neopop Que Este Es De La Temporada Pasada Este Es Celestia Que Este Es Nuevo Este Obviamente No Lo Tengo Este Es Lluvia De Regalos Para Llegada Lo Del Muñeco De Nieves Que Hemos Visto Antes Y La Entrada Dulce Voy a Comprar El Shader Pues Ahí Está Pues Miren Ahí Está Entonces Vamos A De Ir Dejando El Video Por Aquí Porque Ya Lo Demás Lo Tenemos Que Haciendo Poco A Poco Las Dos Aventuras Que Hay La De Bueno Buen Vuelo A Todos Y Comparte El Espíritu De La Aurora Esto Ya Lo Tenemos Que Hacer Solos Bueno No Solos Pero Ya Es Más Fácil Ya Jugando Y Todo Entonces Pues Hasta Que Voy Dejar El Video Del Día De Hoy Espero Que Les Ha Gustado Ya Saben Que Si Les Gusto Dejen Su Manita Arriba Compartan Y Suscríbanse Si Se Suscriben Activen La Campanita Para Recibir Notificaciones De Nuevos Videos Que Voy A Subiendo Aquí Está El Árbol De Navidad Síganme En Mis Redes Sociales Twitter Facebook Instagram Y Youtube En Nos Vemos En Un Siguiente Video Amigos Hasta Luego